Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. El día de hoy estaré usando el armamento completo del top 1 del mundo, para averiguar qué tipo de configuraciones es la que usa, que lo han llevado a ser el top global. Copio las clases, ya tengo las dos armas, su arma para corta distancia es la Jack 12, y su arma para medias y largas distancias es el AK117, y la clase operador que usa es el escudo. Bueno, ya tengo todo equipado, hora de averiguar qué tiene de especial este armamento. Era de esperarse que tenía equipado el AK117, ya que es el arma más rota, pero la Jack 12. Ahora entiendo por qué es top global. Muy bien, caí en mercado. La idea es conseguir la llave para poder obtener las armas configuradas antes de que aterrice la caja, pero creo que alguien ya tiene la llave. Eliminado. Al parecer era el último de su equipo. Tampoco tiene la llave. Quedan dos más, pero necesito la llave del cofre. Lo tengo. Bien, tengo que ir por mis armas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, ya tengo en mis manos la Jack 12 y el AK117. Esta configuración de la 117 es completamente diferente al mío. Necesito ver qué tan controlable es. Y la Jack 12 también tiene una configuración rara. Por lutear rápido y por estar distraído. No sé en qué momento cambié el AK117 por la BG15. Aquí hay uno. Lo mataré y después regreso por mi AK117. La Jack 12 es impresionante. Ni siquiera me llevó dos segundos en eliminar a este jugador. Ya tengo mi AK117 nuevamente. Ahora solo debo salvar a mi compañero. Era un equipo completo. Bien, tengo que ir con mi otro compañero. Ya que será vital para derrotar a estos enemigos. Rayos, eso no estuvo bien. Pero es que en lugar de quitarse, prefirió ser atropellado. El arma es muy pero muy estable. No creía que había otra configuración mejor que la mía. Y eso que traté de darle la mayor estabilidad al que yo tengo. Aquí viene uno. Por allí escuché que el estilo de juego de los top globales es muy diferente. Sus partidas no se basan en kills. Sino en ganar la partida para sumar puntos. Así que estoy haciendo lo mismo. Porque apenas llevo 4 kills. Vienen los demás. Abatido. El otro intenta salvar las placas. Abatido. ¿Qué p*** cerdo eres, güey con Jack? ¿En serio te crees tan p*** como para jugar? ¿Qué tienes que llevar Jack? Señora, cálmese. Señora, cálmese. ¿Por qué se enoja? Solo estoy jugando como el top global lo haría. Rayos, ahora entiendo que ser top global no es fácil. En la primera partida no me fue bien. Pero lo interesante viene ahora. Donde también se quejan de lo poderosas que son estas armas. Acá podremos ver el exagerado poder de la AK-117 también. Otra vez tratando de conseguir la llave para comenzar a utilizar las armas del top global lo más antes posible. Rayos, me ganaron la llave. Maldición. No logré tumbarlo con esta arma. Él solo tiene la bazooka. Lo seguiré hasta quitarle esa llave. No sé cómo, pero tengo que quitarle esa llave. Hola, crack. ¿Me escuchas? Sé que tampoco tienes armas. ¿Me escuchas? ¿Puedes ayudarme con la llave? Por favor, crack. Sé que tienes la llave. ¿Puedes dármela? Es que necesito probar un arma. Vaya, espera, viene tu cuate, mira. No va a pedirte, no va a pedirte. Oh, gracias, máster. No te preocupes. Mis compañeros no te mataron. Ya te la di ahí, la carga a tu amigo. Arre, pues, arre. ¿Me dejaste ir a recoger a los cuates? Claro que sí, crack. Puedes ir por las placas de tus amigos. Ah, mirá, te he visto la munición, vos. Bro, puedes irte. ¿Puedes ir a recoger al uno? Que se mataron a uno de mis cuates. Dale, dale, crack. ¿Qué fue? Buena onda. Nos vemos al final, máster. Gracias por la llave. Dale, feo, buena onda. Buena onda, gracias. Ahora sí conseguí las armas. Vamos a rushear, muchachos. Llevo conmigo las armas del top global. Un top global nunca cae en las zonas de rusheo. ¿Me estás diciendo que los top globales no caen donde cae mucha gente? No, no, ellos no buscan keywords. Subir puntos. No son tan buenos, no son tan buenos, más porque, pues, top globales. No son tan buenos. Ya veo, ¿con qué juegan así? Bueno, yo pensé que rusheaban al máximo. Mi compañero tiene al top 2 o 3 agregado, así que puedo decir que él sabe cómo juegan. Ya ve, echa la fregada. Me estoy con camaradas para agarre la fiesta. Muy bien, hora de pelear. Abatido. Creo que este enemigo no está solo. Tiene que haber alguien más cerca. Vienen más enemigos. Se han lanzado. Están muy decididos a rushear. Impresionante. El top 1 del mundo sabe combinar muy bien sus armas. El escudo sirve demasiado en cualquier combate. La Jack 12 es infalible a distancias cortas. Y ni hablar de la AK-117. Es un láser a medias y largas distancias. Están configuradas muy bien las armas. Tienen clases muy interesantes. Que a continuación te las mostraré. Pero ojo, seguramente harás enojar a tus enemigos también. Así que si lo usas, procura mantener todo tu micrófono en equipo. Para no escuchar las quejas de los enemigos. La configuración de la AK-117 es increíble. Es demasiado precisa y estable. No tiene casi nada de retroceso. Y es completamente fácil de controlar. Acá te dejo la clase de la AK-117 por si quieres probarla. Y la AK-12 también. Antes de copiar ambas clases. Quédate a ver el video completo. Porque verás lo eficiente que es esta combinación de armas en partida. Por algo es del top 1 del mundo. Crack, no olvides suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Da una basura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.